Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Daniel, un abrazo muy fuerte. Estábamos comentando esto de que en plena pandemia Marlaska, por lo visto, no tenía otra cosa que hacer que permitir visitas individuales, grupales, de la gentuza de esta proetarra a la otra gentuza asesina de ETA dentro de las presiones. Independientemente ya de que encima se han saltado el confinamiento. Ya que le quieren multar a Rajoy, cosa que yo puedo entender, oiga, se ha saltado el confinamiento, pues se le multa. Pero digo yo que habrá que multar a todos los que se lo salten. Y dos, ¿cómo es de prioritario este asunto para el Partido Socialista que permite las visitas en plena pandemia de la gente de Bildu para ir pactando acercamientos, beneficios penitenciarios? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Dani? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que a día de hoy yo he intentado ir a Málaga, al cementerio donde está enterrado mi padre, que fue asesinado en Granada, porque hacemos un acto habitualmente hoy, precisamente, hoy es San Luis. Y no he podido. No he podido porque no me he podido trasladar. Y lógicamente, pues, es diferente a la situación de los presos de ETA. Los presos de ETA han tenido la posibilidad, Chapote, uno de los asesinos más importantes de ETA, que no le visite su familia, sino los políticos de Bildu. O sea, es una injusticia enorme, ¿no? ¿Tú crees que esto forma parte de visitas puntuales o que estamos en la previa de un pacto general y que por eso se les ha dado permiso y por eso Bildu lo está acelerando? A ver, Bildu es llave en cualquier decisión que tome este gobierno sociatacomunista. Este gobierno que nos ha llevado a 50.000 muertos, sin que ningún español haya salido a la calle a llamar asesino a Sánchez, y sin embargo a Aznar sí que lo hicieron por el 11 de marzo durante cinco años seguidos, estamos una sociedad enferma. Enferma donde se negocia con terroristas, donde la prioridad es el bien de aquellos que están en el poder de una manera ilegal, como es el presidente o el que no debería ser presidente de la comunidad catalana, o por ejemplo la situación de Bildu y de todos sus diputados que han tenido unas garantías especiales para viajar por toda España. Y mientras, el resto de españoles, víctimas del terrorismo o no, hemos tenido que quedarnos en casa y no hemos podido viajar. Yo no he podido ir al acto que hoy se hace todos los años por mi padre el día de su santo. Hoy, en el cementerio de Chilches, de Málaga, se hace un acto especial y no lo hemos podido hacer. Daniel, déjame que te pregunte por una cosa que a mí me preocupa mucho, porque ya, más allá de las noticias que vamos denunciando y que vamos a seguir denunciando, de las tropelías que se están haciendo, en estado de alarma y sin estado de alarma, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, porque yo sí tengo la sensación de que, uno, no es verdad que hayamos vencido a ETA, no es verdad, es decir, el resultado final ha sido que la tenemos incrustada en las instituciones con un mando en plaza brutal, directamente es uno de los ejes que mandan sobre Pedro Sánchez, por lo tanto, no hemos vencido a nadie. Y dos, ahora encima nos tenemos que tragar en esto de la nueva normalidad, lo que sí que es verdad que se ha normalizado, gracias al Partido Socialista, y lo llevará siempre en su historia y en su memoria, ha normalizado a los proletarras, es decir, antes, hace 10 años, 15 años, hace 20 años, yo recuerdo, yo estaba allá en esto del periodismo, y si tú decías que el Partido Socialista iba a pactar con un Batasuno, bueno, sonaban todas las alarmas, saltaban 36 desmentidos, para empezar era mentira, para empezar en aquella época no ocurría, luego ocurrió, hace ya demasiado tiempo, porque llevan mucho tiempo pactando con ellos, y posteriormente ahora, se reúnen y nos muestran las fotografías y no pasa nada, han normalizado el tratar con gente, que son los herederos de los que mataban, han normalizado que unos fascistas entren a controlar un gobierno, han normalizado que esa gente se siente y negocie cosas como la reforma laboral, lo ha normalizado, el Partido Socialista es culpable de haber normalizado a los herederos de ETA. Es que ha normalizado incluso que la responsabilidad de los muertos en las residencias sean de los presidentes autonómicos, de Isabel Díaz Ayuso y del resto, o sea, son capaces de, aun teniendo la responsabilidad, decir que no es culpa suya, que no es responsabilidad, pero por la simple razón de que la izquierda, el PSOE, bueno, el PSOE ya no es Partido Socialista, ese es Partido Comunista, es Stalinista, o sea, ha logrado, realmente, pues, implantar, pues, el sistema de hacer oposición a la oposición, desde el gobierno, porque ellos no saben hacer otra cosa, o sea, ellos saben destilar y ventilar el odio, es lo único que saben hacer, y, desde luego, lo primero que tienen que hacer, y desgraciadamente, tienen la fortaleza de los medios de comunicación, es inocular el odio en la sociedad, para decir que todos los que no piensan como él, son fascistas, y, evidentemente, es lo que está logrando, también, con el terrorismo de ETA, el terrorismo de ETA, ha logrado normalizar, como tú bien decías, una situación, que, realmente, para muchos de nosotros, y, sobre todo, con casi la mitad de los asesinatos de ETA, sin resolver, es una vergüenza, y esto de la mitad de los asesinatos, lo digo, porque esta semana, el miércoles, en concreto, se debatió una proposición de ley, en el Senado, una propuesta de proposición de ley, en donde, se proponía modificar, el artículo del código penal, y de la ley general penitenciaria, para que los, terroristas, que fueran, evolucionados, de segundo a tercer grado penitenciario, la manera de hacerlo fuera, colaborando, para esclarecer los asesinatos, sin resolver, ¿quién votó en contra de eso? Por supuesto, los estalinistas y bolcheviques, de Podemos, y los pseudo-estalinistas, y pseudo-bolcheviques, del PSOE, por supuesto, toda la retaíla, de independentistas, o herederos de ETA, por tanto, ellos intentan normalizar, pero, por supuesto, intentando, contarnos su relato, y haciéndolo lo más normal posible, por eso, te agradezco mucho, el que nos des voz, a las víctimas del terrorismo, para contar este tipo de cosas. Pues Dani, ya sabes que tendréis hueco, voz, y todo lo que tú quieras siempre. Un abrazo muy fuerte, Dani. Muchas gracias, Carlos.